Invitamos a la siguiente pareja, se trata de la número 641, Ariel Leguizamón y Jessica Esquivel. Representan a Tigre, provincia de Buenos Aires. Bailarán de Mario de Marco Pata Ancha por el sexteto Fernando Marzán. Bailarán de Mario Pata Ancha. 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 Hasta ahora estamos poniendo en juego la habilidad y la destreza en las variaciones, es lo que está mostrando por lo menos cada una de las parejas hasta ahora. Y un tango que ya hemos escuchado, Pata Ancha, pero con otra versión. Y Ariel Leguizamón representan a Tigre, provincia de Buenos Aires. Son la pareja 641.